El Ayuntamiento de Guadalupe, que preside Julio César Chávez Padilla, a través de la Secretaría de Obras Públicas, llevó a cabo la entrega de la rehabilitación del drenaje sanitario que beneficia a vecinos de la avenida Luis Echeverría y del Callejón Díaz Mirón en la comunidad de Sóquite. Con una inversión de 429.183 pesos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se rehabilitó la red de drenaje de concreto, mismo que ya se encontraba colapsado. En su mensaje, el alcalde guadalupense Julio César Chávez explicó que cuando colapsan las redes de drenaje ocasionan graves problemas para las familias, motivo por el que las rehabilitaciones son muy importantes, y aseguró que su gobierno, a través de la Secretaría de Obras Públicas a cargo de Luis Ricardo García García, no dejara de hacer obras de este tipo. En la avenida Luis Echeverría se colocaron 111 metros de tubería PVC sanitario de 12 pulgadas, mientras que en el callejón fueron 50 metros más para un total de dos pozos de visita, ocho descargas y ocho registros sanitarios. Al recibir la obra, Nicolás Rodríguez Pacheco, habitante del callejón, dio a conocer que los vecinos tenían más de seis años padeciendo la nula circulación del drenaje, lo que representaba peligrosos focos de infección. Comentó que se realizaron varias gestiones para darle solución al problema, incluso con los responsables del programa 3x1, pero todas fueron en vano. Y en este sentido, aprovechó para agradecer a la actual administración que encabeza Julio César Chávez Padilla para escuchar sus demandas y ejecutar esta obra.